Yo no quiero un amor civilizado Con recibos ni escenas del sol Yo no quiero que viajes al pasado Y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te amas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren No me esperes a las dos en el juzgado No me pidas, volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupar Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Y yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes Y morirme contigo si te matas Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Porque amores que matan nunca mueren Contigo, Alex Crady